Tiene listo. Entonces, corrección de la prueba. Esto era el texto. Había incluido valor de diferencias, siempre útiles, con algunas aproximaciones. Entonces, acá no me he dado cuenta que se ha desaparecido en gramos por centímetros, pero era obvio porque se ve que más o menos 100, y el dato que la densidad central es 1.6, porque esa era 2. Entonces, ok. Y todas las unitades son principalmente en cgs, centímetros, gramos, segundos. Y está, sí, faltaba, pero era la fórmula clásica, centímetro 4 por gramos. Esto es porque la opacidad por densidad me da el inverso de un lago. Y además, algunos valores para calcularse el logaritmo. El valor es un poco noto. El logaritmo de 12.3, el logaritmo de 12.5 es 0.4. Logaritmo de 13.48, eso porque... La resta de 10 es 3.16, me parece. El logaritmo de 5, de consecuencia, es logaritmo de 10 dividido por 2. Entonces, el logaritmo que es 1 menos logaritmo de 2, entonces 0.7. Acá se hay que calcular el valor de 1, pero el valor de 1 no es nada más que 0.4 menos 0.3. De consecuencia, los 0.5 dividido por 2, 1.25 o 10 octavos. El primero, va a ver, transporte radioactivo, bastante clásico. Se puede dar uno y el otro. Tomamos esto. ¿Qué me viene aquí entonces? ¿Qué me viene aquí entonces? El flujo no es nada más que menos un tercio la velocidad de difusión por el libro camino medio de los fotones por el gradiente de la densidad de energía. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? Los fotones se mueven a velocidad de la luz. De consecuencia, es esta. El libro camino medio de los fotones es 1 sobre opacidad por la densidad. El gradiente, ¿cuánto es la velocidad de energía? A es la quarta. Esto, e c'è un calcolo, si ve que es un flujo. Justamente, porque es un flujo. De consecuencia, la luminosidad es 4πr² por menos, esto lo sacamos, de consecuencia, 4 tercios. A, C, K, R, T, 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 R. Muy simple, ¿sí? Nel otro caso había que el DI se sabe que es dato por la clásica forma. Meno K, Rho, I, R. Que era, entonces, DI por el tiempo, obviamente porque esto tiene que ser un área. Esta parte era la referencia del momento que el... Mas vert compounded middle, si, recaturando obtengo que Dp sudt es la fuerza, sudealfa es la presión. La consecuencia es que I su C es igual a D de presión de radiación. La I se pone esto, presión de radiación es un terzo A de la quarta y se lo tiene esto, la forma es la misma, obviamente. Los dos ejercicios eran punto calcular a el punto catorce por ciento, porque el punto catorce simplemente porque siendo que el radio es más sencillo, 7 por 10 a la 10 centímetros, lo multiplico por esto y me viene de consecuencia un centésimo de 10 a la 10 centímetros. 10 a la 10 centímetros, que simplemente como calculo el resultado sería mil kilómetros interno. Parece tanto grande, pero el otro era a 71.4 por ciento, que de consecuencia por 7, esto me lleva 5 por 10 a la 10, porque 71 por 7 da 500, por ciento y 200 da 5, y de consecuencia 5 por esto. La razón por esto es que pegué efectivamente a esta disposición, más o menos 71.6, y no me debería comenzar la convección del sol. Pero era cómodo también para tener números sencillos para calcular. Y, como decíamos, pi greco es 3.14, pero dado que interesa un error dentro del 10 por ciento, se puede o aproximar con 3 o el pi greco tercios es más o menos 1.05. Paso en un caso con la comunicación, porque se trata de prender el valor y apuntar un veintesimo. Es una constante, esto se obtenía de acá, 4 tercios, a c era intato acá, a c igual a 4, la constante de Stefan Boltzmann, tanto aunque para saber la relación entre los varios, y se tenían estos dos valores. Inerg por centímetro, inetronvolt, o pues los dos, porque realmente en física eso puede siempre ser útil en general. La densidad, como se decía, acá un punto uno, que es un 10 por ciento, y allá se pedía un centésimo prácticamente. Entonces, va bien, la densidad central es aquella, la central de la posición del centro. Acá afuera era más o menos 7 cuan, no muy distante. La temperatura es aquella central, que es poco más de 1.300, se hace un conto, un electrónvolt es 1.16, multiplicado por esto, más o menos 15 millones. No era necesario hacer cargos tanto precisos. 15 millones, 1.5 por 10 a la 7, 1.5 y 3 medios, y con las potencias, a la terza o otro, se resuelve bastante fácilmente. La densidad, acá afuera, la temperatura acá, más o menos, son 200. Por esto quiere decir que son 2.3 millones. La temperatura es muy alta también, muy poco afuera. La razón porque en la parte esterna del sol hay una convicción. La densidad, acá es 10 a la menos 1, acá es 2 a la menos 1. La consecuencia se puede tomar como 0.2 grammo por centímetro. Quello que cambia es esto, el K. Acá, como les decía, era 0.1, logaritmo, el portal lo habíamos visto, es 0.1 nada más que esto, menos esto. Entonces 2.5 diviso 2, quiere decir 1.25 o 10 octavos. Si estamos afuera, quiere decir que se estaba acá y de consecuencia viene 1.3. El antiguo de 1.3 es el antiguo de 1, que es 10, multiplicado por el antiguo de 1.3, que es 2. Entonces 20. Acá la capacidad era de 20. Otro número, 2 por 10. Como pueden ver, casi todo era. Se puede resolver anche en parte a tener potencia de 2, pensate 3. Y, bueno, se calcolaba la dos pendientes. La verdad es que no recuerdo dónde puse el... No era una gran, obviamente un gran gradiente. Mostrar que el Q value, esto era un ejercicio de la tarea que he propuesto, conviene hacer la tarea. Simplemente se ve que el Q value no es nada más que la diferencia del exceso de masa del reactivo menos quello del producto. El exceso de masa es la diferencia entre la masa del elemento... E la masa del elemento menos la masa del subcomponente. Entonces, tirándolo el segno, no era nada más la consecuencia de la BINDED ENERGY. La consecuencia de esto, la Q value no era nada más que la... menos la BINDED ENERGY del... de los reactivos menos la BINDED ENERGY de lo... menos la BINDED ENERGY de lo... AB no le cambiamos nada, es siempre B su su, para X a Y es dos veces a X, pero lo sumo dos veces, porque la suma de todos los productos son dos, de consecuencia, arriba y abajo se toglie el dos, entonces me viene simplemente la banda en energía del producto menos la banda en energía del reattivo. Esta es la razón por la cual el gráfico de la banda en energía siempre B su A, y es interesante ver antes del pico, porque separa cuando principalmente la fusión produce bien energía o produce casi nada o absorbe energía. Escribí la cadena de la zona de la pipí, esto va bien. Reunándose la fórmula, esto porque me ya ha pasado que a gente en vez de poner un positrón me ponía un electrón, no lo está. Acá, muy simple, tenemos dos protones que se unen en medio andar un deuterio. ¿Cuánto es la masa bariónica? Dos, acá dos, está muy bien. ¿Cuánto es la carga? Dos más, acá uno, porque un protón es un neutrón, entonces tiene que, tenemos que juntar un positrón. ¿Cuánto son los leptones acá? Ninguno, entonces 0, número leptonico acá, 0, acá menos 1, porque es un antiparticola. De consecuencia necesita un leptón, en este caso un neutrón, porque no debe tener carga. Y la masa está prácticamente ya toda acá. Nel otro entonces, tenemos un deuterio más, un protón que me da un elio 3. Y carga 2, carga 2, carga 2, 3 de bariónico, 3 bariónico, 0 leptónico, 0 leptónico. Está muy bien. Sí, nuevamente más un fotón que limpia la energía. Y después tenemos dos helio 3, que me da un helio 4, más, acá habíamos 6, acá habíamos solo 4, quindi habíamos dos de algo más. Acá tenemos 4 de carga, cuando tenemos solo dos, y de consecuencia más dos protones. Y la protón, el protón y uno, el unico problema, digamos, era recordarse del gamma, acá. Lo trovo, era todo que se... Si recorta... Siguiente... ¿Cuál es el principal grupo de la reacción nuclear para la fusión del trono en helio? ¿Y el órgano de temperatura? Bueno, tenemos entonces... La pp1, pp2, pp3, cien, cien neo. La pp1, digamos, domina... Esto domina, para ti, en minio de grado, arriba de lo más o menos 13, 15. La pp2, pp3, sopra lo 23. La pp2, entre 13 y 23. Esto más o menos, sotto 10, 13. Lo PPP después a lo 15 cede en esto y de la zona que me puse relevante es que entre los tres la PPP1 tiene hasta esta parte baja que comanda entre las tres. La temperatura más alta comienza a producir la PPP2 y después la PPP3. Pero iniciamos sobre los 15, la PPP2 y la PPP3 producen poco, no son más las que producen energía, pero como ciclos son aún al interior de la cadena PPP, son aún relevantes. Pregunta siguiente. Explica la situación de la declaración eléctronica a alta temperatura, parativa y banal. La referencia aéreo va bene, es lo que se ve la formula del Fermi di Rack, con el principio de la incertidumbre, puede calcularse una forma aproximada a prenechia de Fermi, así se ve la relación de Fermi y decir en cuál era la temperatura que se levanta y en cuál es su relación con la temperatura de Fermi. Esta, diciamo, era una bandada, da un punto di vista, porque esattamente la relación de la temperatura de Fermi. La temperatura de Fermi es definida que Kb per la temperatura de Fermi es igual a la energía de Fermi. La degeneración hay cuando la energía de Fermi es mayor que la energía térmica, generalmente bastante mayor. Y esto me dice que, en práctica, dividiendo todo por Kt, que la temperatura de Fermi sea mayor, mucho mayor la temperatura. De consecuencia, cuando tenemos una temperatura de Fermi o inferiore, la degeneración comienza a comandar. Nell'altra era, como dice, pepe su de X mayor o igual a ac cortado, medio, que uno puede también ver como cuatro pi greco, ac cortado es el famoso ac dividido en dos pi grecos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Simplemente, sin duplicar el espacio, entonces, al cubo, recordarse. ¿Cuánto es la localización de la particola? Esto es más o menos el volumen ocupado de cada particola, que nada más, que uno solo para la densidad numerica. De consecuencia... ¿Cuánto es bajar, un cuadro, que uno solo para el centro, que uno solo para el centro. Estas entre el cubo, y obtengo esto. Entonces, me dice que la sinsentitud en una sola parte, en un momento, me va a ser mayor o igual a una relación con la densidad. obviamente generalmente no tenemos que e conectado con la energía termica mas o menos mirada e esto una sequenza se tendría che mas o menos porque la serie tras medio en realidad acá teniamolo esattamente entonces normalmente la relazione che p è uguale a una funzione a temperatura acá invece tenemos que tiene que ser mayor o igual a esto hasta que esto es chica la densidad de e chica no ningún problema porque la p esattamente mayor ma a esto punto con esta gente muy grande la incertidumbre con la cual conocemos la p va a ser mayor que el suo valor y de consecuencia quiere decir que el valor del momento va a ser dependiendo de la densidad de esta y como se decía sabiendo que entonces la energía de Fermi es más o menos conectada con esto que se puede ver con esto valor si puede ver con esto al cuadrado si puede ver con esto al cuadrado ma l'andamento esto es una costante en esta numerica la dos tercios dividido la masa de la particola y como se decía cuando hay que el rango cuando la energía térmica comienza a ser más chica que la energía de Fermi y de consecuencia per temperatura inferiore a temperatura de Fermi la decresión comienza a hacerse notar y sin tener más fuerte y con ese el último era simplemente utilizando esto esto y con ese bia que se había que y y y y y y Esto que es P su T, su DT su DP, que no hay más, P su T, gradiente de temperatura dividido gradiente de la presión. K qu3, X T, que menos que M 所以 Vº1616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161716161616181616161616161816161616161617161617161616171616161741616171716161816181616161617161616171617171617181617161617171717171716161717161677171717 AJ Campbell насколько è unispersavamo fatto 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 da questo caso del caso 3 oder Cuz rendering États U316161616171717161617171717171817171818171717 Community Movie dos quintos el delta el gradiente me lo he calculado antes esta me lo calculo de acá la presión la podemos simplemente ver como esto estaba dando un valor 1.33 4 tercios me decía no le interesa la presión alta entonces puede poner directamente 4 tercios también esto guarda caso 4 tercios en buena aproximación el error ya se sabía se sabe se hace el cálculo y se ve el valor para dos puntos en el otro caso es el tirar estos y buscar un valor que teniendo este valor calculado encontrar que manera que esto sea más chico esto nada de particular porque llamando punto esto labra hay que que Gracias. 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 Y ha mostrado el mismo discurso en clase, la cosa más sencilla de usar la ley de conservaciones y prácticamente se escribe sola. Hay solo que recordarse algunas cosas. Bueno, esto era todo.